Se puede tomar su Biblia por favor y abrir el libro de Ecclesiastes, Ecclesiastes capítulo 5 Vamos a comenzar con los primeros tres versículos, Ecclesiastes 5, 1 al 3 ¿Todos están ahí? Amén Dice la palabra de Dios ¿Sabes qué vamos a leer el que sigue también? Cuando a Dios haces promesa no tardes en cumplirla porque Él no se complace en los insensatos, cumple lo que prometes Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar Padre nuestro que está en los cielos, gracias por su palabra Señor, le pedimos que usted nos hable esta tarde y Señor que nos ayude a enfocarnos en su voz y no prestar atención en las voces que quieren competir en nuestra mente y en nuestro corazón para distraernos de usted Le pedimos Señor su bendición y comunión con su pueblo Señor, denos oídos para oír y un corazón que entiende Señor para poder responder a lo que usted nos está pidiendo Le pedimos Señor una vez más su presencia y su bendición en nombre de Cristo Jesús, Amén Pueden tomar asiento Cuenta la historia una señora cristiana con el nombre de Johnny Erickson Tata Ella a una edad joven tuvo un accidente donde ella se lanzó, brincó en un lago sin entender que no estaba muy profundo Y ella pegó el piso y quedó paralítica completamente, no tenía ningún movimiento del cuello para abajo Aún así, ella llegó a ser, o más bien ha llegado a ser una escritora y artista y hace unos 25, más de 25 años atrás, ella se casó Y el día de su boda ella cuenta que su plan era entrar por el centro en su silla de ruedas electrónica Y ya se estaba preparando para entrar Y ya cuando quiso darle vuelta a las llantas, no podía Se dio cuenta que se había atorado su vestido en las llantas Y tuvo que pedir ayuda y se dio cuenta cuando ya les atoraron el vestido De que se había manchado con aceite y con las marcas de la llanta y del hule de las llantas Y lo que podía ver con sus ojos, se dio cuenta que con todo el movimiento Se le habían caído sus flores a un lado y por supuesto por no poder mover las manos No podía acomodarlas, se le había caído el ramo a un lado y ya casi cayéndose Y ya no era como se lo había imaginado, como lo había planeado en su mente Lo había soñado por tantos años Y ahora estaba triste, desilusionada Porque no iba a salir todo como lo había planeado Y estaba pues bien molesta y triste Pero llegó el momento donde ya tenía que, iba a tener que salir Y se abrieron las puertas Y ella cuenta que cuando ella volteó hacia O puso su vista hacia el altar donde estaba esperando su futuro esposo Que ella vio a ese hombre Que se había comprometido a amarla Y entregar su vida por ella Y comprometerse a ella por el resto de su vida Y ella dijo esto Cuando yo vi el semblante o el rostro de Ken Solamente podía pensar en él Todo lo demás, la gente de la iglesia El ramo El hecho que su vestido ya no era como ella lo quería Las manchas El hecho que se rompió su vestido Todo en comparación al rostro de ese hombre No se comparaba No había comparación Ahora su enfoque era él Y quería acercarse a él Sabe que un día Vamos a estar en la presencia de Cristo Y todo lo demás No va a haber comparación Quizás tú estás aquí Y algo no salió como tú querías esta semana Esta mañana Quizás las cosas no están saliendo como tú te imaginabas Quizás tú tenías un plan acerca de cómo iba a marchar tu vida Quizás tú tenías un sueño de que querías realizar Pero las cosas como que no van por ahí Y estás frustrado quizás Quizás estás decepcionado Quizás estás amargado Molesto Triste Pero lo que Dios quiere que entiendas Es de que No se trata de esas cosas Se trata de Cristo Jesús Que un día lo vas a ver a él Y te vas a olvidar de todo lo demás Y nada en comparación a él Va a ser importante Todas estas cosas son importantes Porque nos enfocamos en ellas La realidad es El único que es importante es Cristo Y cuando tenemos el enfoque correcto En realidad No estamos viviendo una vida frustrada Afligida Estresada Porque Él se ha comprometido con nosotros Porque Él se ha entregado por nosotros Ahora nuestro deber Por amor Es Amarle Y vivir para él Y lo que vamos O lo que leímos Hace un momento Salomón nos está contando algo Donde Él Había pasado por una etapa En su vida Donde el enfoque no era Dios No era su Dios Había llegado a enfocarse En otras cosas Que no eran No eran importantes Pero para él En aquel entonces sí eran Y ya Ha recapacitado Y ahora ya está En la última etapa De su vida Y está Reflexionando Y reconociendo De que se había enfocado En todas las cosas Incorrectas Equivocadas Y ahora está reconociendo Que eran verdaderamente Importante Salomón aquí entra al templo Y ve a personas adorando Con indiferencia Los ve entrando Saliendo Solamente Cumpliendo con un sistema Pero no tenía significado Para ellos Podía observar Que había personas Tratando de apaciguar A su Dios En lugar de Amar a su Dios Queriendo explotarlo Por sus servicios En lugar de Postrarse Delante de él En adoración Podía observar En ellos Que estaban tratando De lograr La salvación En lugar de Recibirlo Con gratitud Como regalo De su gracia Su adoración Era más En forma De negociación Como queriendo Negociar Regatear Con Dios En lugar de Una relación De sumisión Como si podían Endeudar a Dios Para con ellos En lugar de Servirle con sinceridad Era una manifestación Que no tenía Un corazón Para Dios No era Una obediencia Humilde Él está Observando Estas cosas Y le está Dando tristeza Porque él Sabía Que él Se había Encontrado Allí Dios En el antiguo Testamento Le había Dicho Al pueblo De que cuando Lleguen a tener Un rey Que tengan Cuidado No tener Muchas Mujeres Porque lo Que iba a suceder Es que ellas Lo iban a jalar A ese rey En pos De los Dioses De ellos Que no Tuvieran Muchas Mujeres Y especialmente Mujeres Paganas Y es Precisamente Lo que Él había Hecho Y es Precisamente Lo que Sucedió Déjenme Decirle Dios No se Equivoca Verdad Nosotros No somos La excepción Si Dios Nos está Amonestando Acerca de Algo Es porque Él sabe A donde Nos lleva Y no porque Tú eres Más Inteligente No porque Tú eres Diferente No porque Tú vas a Ser lo mejor Que otros Cada Criminal Muchas veces Bueno cada Criminal Piensa y cree Que va a ser Un criminal Más inteligente Que nunca Lo van a Pescar El hecho Que es Criminal Muestra Que no es Muy inteligente Porque tarde o temprano Te van a Pescar Te van a Encontrar Tú no eres Más inteligente Que Dios Porque dice la Palabra de Dios Que lo que Hacemos En tinieblas Va a salir A la luz Dios Te está Viendo No eres Listo Como tú Crees Quizás No te van a Pescar hoy Quizás No mañana Pero tarde o Temprano Vas a Caer Va a Salir A la Luz Y Dios Le había Dicho a Solomón Lo mismo Y Solomón Había pensado Que él Era la Excepción Pero se Dio cuenta Ahora La última Parte De su Vida Que Dios Estaba En lo Correcto Y ahora Estaba Observando A otra Gente Llegar Al Templo Estaban Adorando Pero había Era algo Mecánico Era algo En realidad Indiferente No había Sinceridad No era De corazón Era por Compromiso Pero compromiso Con otros No con Dios Y en realidad Era gravoso Para ellos Llegar Se quejaban Llegaban De mal humor Porque tenían Que hacerlo No porque Tenían el privilegio De hacerlo Quizás Muchos nos Encontramos Ahí Estamos aquí Porque Si vamos A otros Lugares La gente Va a hablar Yo nomás Estoy aquí Para quedar Bien con Otros Yo nomás Estoy aquí Para que No me marque El pastor Yo nomás Estoy aquí Para que De aquí Nos vamos A donde En realidad Quiero ir Ay Porque no Se apura Tardamos Tanto No más Escuchándolo Hablar Que aburrido Estamos aquí Pero en realidad Queremos Nomás Apaciguar A Dios En realidad Viví Como un demonio Esta semana Y quiero Nomás Apaciguar A Dios Señor Llegué A la iglesia Si me viste No Y piensas De lo mismo Mañana Martes Miércoles En realidad No va a haber Cambio Dice Señor Ayúdame Ya no Tomar Esta cerveza Pero ahí Vas comprando Otros Seis Y ya Estás pidiendo Perdón Cuando La estás Abriendo Acabo Dios Perdona Y vámonos Y quizás La cerveza No es Tu Tu área Pecaminosa Verdad Quizás Es la Pornografía Una vez Más Para nomás Calmar La tentación Y lo que Te estás Dando cuenta Es que Nomás Lo alimenta Lo que Quieres Que muera Tiene que Morirse De hambre No con Alimentación Una vez Más No Va a Hacer Va a Hacer Otra Ay yo No sé Necesito Comprar Algo En Internet Nos gusta Recibir Algo Por Correjo Otra Bolsita Y otra Bolsita Y otro Paquete Ya los De Amazon Ya te Conocen Pero A llegar A la Iglesia Otra Vez Aquí Estoy Pero Es que Yo sé Cómo Viví Esta Semana Tengo Que Estar Aquí No Es que No Entiendes No Entiendes Por qué Dios Nos Pide Estar Aquí Regresamos Al Texto Ecclesiastes 5 Dice Cuando Fueres A la Casa De Dios Guarda Tu Pie Camina Con Cuidado Con Propósito Y Acércate Más Para Oír Que Para Ofrecer El Sacrificio A Los Necios Porque No Saben Que Hacen Mal Y Acércate No Estés Planificando Voy a Decir Esto Voy a Hacer Este Compromiso Le Voy a Pedir A Dios Ay Perdóname Va A ser La Última Vez Por Favor Tú Sabes Esta Vez Va La Voy A Ver Ya No Le Voy A Marcar Ya No Me Voy A Encontrar Con Ella Ya No Voy Para Acá Ya No Voy A Ver Estas Cosas Ya No Voy A Comprar Estas Cosas Ya No Voy A Estos Lugares Ay Señor Nomás Para Calmarte Tú Ya Sabes Ya No Ya No Estamos Nosotros Regateando Con Dios Si yo Hago Esto Me Puedes Dar Esto De Regreso Y Si Yo Me Comprometo A Esto Entonces Me Puedes Quitar Esto Y Ah Tú Sabes Que Me Acá De Esta Multa Por Velocidad Verdad Muy Alto Y Pues Voy A La Iglesia Si Me Quitas La Multa Por Favor Te Voy A Servir Con Toda Mi Vida Verdad Esta Vez Ya Voy A Manejar Más Calmado Más Tranquilo Más Despacio A Regatear Con Él Dice Dios Ir Acércate Más Para Oír Guarda Silencio Porque Se Ha Dado Cuenta Que Cuando Estás Hablando No Puedes Oír Es Imposible Muchas Veces Queremos Escucharnos A Nosotros Mimos Hablar Que Lo Que Otros Están Diciendo Y Especialmente Para Con Dios Dice Ir Escúchame Quiero Que Me Escuches Porque De Mucha Ocupación Viene El Sueño Dice Porque Estás Tan Ocupado Y Pensando Y De Allá Para Acá Que Te Da Sueño Y Por Eso Que Muchos Están Aburridos En la Iglesia Porque No Estás Aquí Tú Si Tu Cuerpo Está Aquí Pero Tú No Estás Aquí Tu Mente Está En Otro Lugar Tú Estás Pensando Es Como Cuando Tienes Un Debate O En Discusión Con Alguien Y Tú Ya Estás Pensando Cómo Le Vas A Responder Antes Que Te Digan Alguien Que Antes Que Terminen Su Argumento Tú Estás Pensando Oh Esto Lo Va A Matar Así Lo Voy A Acabar Y No Estás Esperando Y No Y Qué De Esto Tú No Estás Abierto A Querer Solucionar El Problema Tú Nomás Quieres Ganar Y Estás Perdiendo La Relación Ahí Porque Se Trata De Ti No De La Relación Y Dios Dice Cállate Escucha No Te Des Prisa Con Tu Boca Ni Tu Corazón Se Apresura A Proferir Palabras Delante De Dios La Adoración Fue Diseñada Por Dios Para Ponernos En Nuestro Lugar Y Recordarnos De Su Lugar Fíjese Lo Que Dice Versículo Dos No Te Desprisa Con Tu Boca Ni Tu Corazón Se Apresure A Proferir Palabras Delante De Dios Porque Dios Está En El Cielo Y Tú Sobre La Tierra Por Tanto Sean Pocas Tus Palabras ¿Sabes Lo Que Tierra Tierra Que Tú En Comparación A Dios No Eres No Te Comparas A Dios Y Pensamos Yo Sé Pues Es Obvio No Es Tan Obvio Porque La Realidad Es Que Entramos Con Una Actitud De Querer Adorarnos A Nosotros Mismos Si Estamos En La Iglesia Pero Solamente Estamos En Presencia En Lo Físico Pero La Realidad Es Que Entramos Con Actitud De Adoración A Uno Mismo A Mí No Me Gusta Las Canciones Que Cantan Aquí No Se Trata De Ti Se Trata De Dios Pues A Mí No Me Parece Verdad Como Predica Pero Está Predicando La Biblia No Te Interesa A Ti Porque En Realidad Se Trata De Ti Y Entras Y Estás Viendo Cómo Se Visten Aquí Donde Me Sentaron Ir a Donde Me Sentaron Y Asco Se Trata De Ti Todo Gira Alrededor De Ti Tú Entras Con Un Espíritu Una Actitud De Que Te Adoras A Ti Mismo Y Todo Se Trata De Ti A Ver Si Tú Puedes Aprobar De Todo Como Si Están Acercándote Y Cómo Te Gusto La Experiencia No Somos Un Hotel Ahora Es Triste Con Hotel Trata Mejor A La Gente Que Una Iglesia No Debe Ser Así Que No Debe Ser Alguien Que A Quien Le Pagan Ser Un Ciervo Que Sea Mejor Ciervo Que Los Que Son Llamados Y Han Sido Comprados Y Deben Servir Con Sus Vidas Porque Fueron Llamados A Ser Siervos Y Dios Dice Que Somos Siervos Así Que Debe Comportarnos Como Siervos En La Iglesia Y No Debe Servir Con Mayor Excelencia Que Cuando Servimos Por La Sangre De Cristo Entonces Debemos Ser Mejores Siervos Y Cada Uno De Nosotros No Solamente Lo Sugieres Sé Que Estaba Pensando Con Eso Verdad Si Lo Sugieres No No Tú También Tú Fuiste Comprado También Pero Queremos Que Se Trate De Todos Los Demás Cuando Caen Las Pedradas Pero Que Se Trate De Nosotros Verdad Con La Comodidad Y Dios Tiene Que Recordarnos Dios Está En El Cielo Y Tú Sobre La Tierra Por Tanto Sean Pocas Tus Palabras Tú Llega A Adorar Llega Adorar No Se Trata De Ti No Es Que Es Muy Largo Pero Bien Que Ves El Partido Las Chivas No Es Que Aquí Piden Mucho Pero Cuánto Te Costaron Esos Boletos De Las Chivas Y Pagas Ese Cable Para Seguir Viendo Las Chivas Y Te Levantas A Cuatro La Mañana Cuando Hay Mundial O Si Es Que Sigue Las Ligas De Europa Estás Atento Y Luego Todas Las Playeras Los Chores Los Abrigos Porque Tienes Que La Gente Tiene Que Saber A Quien Sigues Para Eso No Es Muy Caro Las Cosas Pero Queremos Apoyar A Otros Que Van Alrededor Del Mundo Arriesgar Sus Vidas Por Amor A Cristo Y Eso Se Nos Hace Muy Caro Quedamos Bien Quemados Porque Estamos Viendo En Nuestro Programa De Televisión En Una Pantalla Que Es Mucho Más Grande Que Lo Que Cabe En Nuestra Sala Pero La Queremos Tener Porque Queremos Quedar Bien Con Los Vecinos Si Tengo La Nueva De 200 Pulgadas Mejor Porque Nuestros Higos Necesitan Pañales Pero A ver Cómo Le Hacemos Porque Se Trata De Uno Es Que No Tengo Fondos Pero Tenemos El Iphone 10 Y Con Seguro Con Seguranza Por Si acaso Que Se Me Caiga No Tenemos Billete Para Lo Necesario Pero Bien Que Tenemos Teléfono Pero Bonito Y Con Datos Ilimitados Se Quedó Bien Callado Aquí Porque Se Quedó Bien Callado Pero Decimos Verdad Es Que No Acá Puro Dinero Puro Dinero No Tenemos Para Las Cosas Que Si Debemos De Dar Verdad Y En Lo Que De Invertir Pero Por Que Porque Se Trata De Nosotros Llegamos A La Iglesia Con Una Actitud Crítica De Que Queremos Verdad Nomás Criticar Y Ver Todo Y Decimos Es Que Verdad Eso Porque No Lo Hacemos Como Yo Quiero Y Nos Quejamos Porque Los Programas No Son Como Yo Quiero Y Nos Quejamos Porque No Hacen Las Cosas Como Yo Quiero Y Me 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 Y Cuando Ni Eres Fiel Pero Queremos Tener Una Voz Muchas De Las Voces Más Fuertes Son Las Que Son Más Inconstantes ¿Por qué? Porque Vienen a Adorarse Y Dios Tiene Que Recordarnos No 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 Dios Está En El Cielo Y Tú Sobre La Tierra Tú Nomás Ven Adorar A Dios Y Cuando Comenzamos A Adorar A Dios Dios Nos Pone En Nuestro Lugar Dios Nos Hace Ver Yo Quién Soy Yo Le Voy A Cantar A Mi Señor Yo Sé Que Las Cosas No Son Perfectas Pero Tampoco Así Que Venimos A Adorar A Dios Y Es Lo Que Sucede Nos Acostumbramos Adorar Las Cosas Que Nosotros Queremos Adorar Adoramos Nuestro Trabajo Abandonamos Nuestra Familia Y Nuestro Matrimonio En El Nombre De Pagar De Oda ¿Verdad? Y Dedicamos Todo Nuestro Tiempo A Nuestro Ídolo De Trabajo O Nuestro Y Esta Es La Cosa Que Decimos Es Que Me Piden Un Compromiso Muy Fuerte Y Son Muy Estrictos Y Quieren Que Me Comprometa Te Has Comprometido A Un Carro Por Cinco Años Ese No Fue Un Compromiso Muy Fuerte Cinco Años Y Vas A Pagar Mucho Más Que Lo Que Te Dijeron Al principio A Eso Si Te Puedes Comprometer Pero A Dios Ah Eres Extremista Exagerado Porque No Le Dices A Handa Lo Mismo Ellos No Son Extremistas Porque No Dices A Toyota Verdad Hermano Toyota Sabes Que No Me Estás Pidiendo De Más Eso No Pero El Momento Que Te Piden Verdad No Hay Como Líder Debes Estar Verdad En Los Servicios En La Mañana La Tarde Los Miércoles ¿Por qué No Salir A Tocar Puerta De El Líder Dar Un Buen Ejemplo Me Estás Pidiendo De Más Pero Ahí Está Toyota Cada Mes Y Al Compromiso Verdad Oh No Es Que Es Necesario Es Que Se Trata No Se Trata De Dios Es Que Tú Estás Sirviendo Otros Dioses Pero No Es El Dios Verdadero Y Eso Es Lo Que Sucede Sirves El Dios De Tu Trabajo El Dios De Tu Carro El Dios De Tus Cosas Y Cuando Ellos Te Fallan Y Pierdes Tu Trabajo Y Se Te Rompe El Carro A Quien Le Echas La Culpa Al Dios Que No Está Siguiendo No Es Que Dios Se Ha Olvidado De Mi No 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 Le Estaba Sirviendo A Le Echas La Bronca A Él Cuando Estás Adorando A Toyota Y Estás Adorando A Tu Trabajo Porque Cuando Todo Va Mal Entonces Si Te Acuerdas De Dios Y Le Echas La Culpa A Él Cuando No Lo Has Estado Adorando De Todas Maneras No Vengas Con Él Y Le Eches La Culpa A Él Cuando Del principio No Lo Has Estado Adorando Él No Tiene La Culpa Que Tú Has Seguido Otros Dioses ¿Verdad? No Digas Que Es Que Dios Dios No Es Fiel Dios ¿Verdad? Dios No Es Cierto Que Dios Supre Todas Mis Necesidades ¿Cómo Sabes Tú? Tú No Lo Has Seguido No Le Echa La Bronca A Él Y Dios Tiene Que Tiene Que Recordar Mira Dios Está En Cielo Tú Sobre La Tierra Por Tanto Sean Pocas Él Quiere ser Adorado Por Ti Pero No No Te Engañes A pensar Que Tú Lo Estás Adorando No Lo Has Estado Adorando Ya Tiene Mucho Oh Si Estás En La Iglesia Pero Eso Que Tiene Que Ver Aún Así Puedes Estar Aquí Y Puedes Ser Un Idólatra Adorando Otras Cosas Que No Son Dios Estás Adorando A ti Mismo Estás Adorando Otras Cosas Estás De Mal Humor Porque Estás Aquí Tienes Que Estar Aquí Y Dios Dice Aquí Estoy Ni Sabes Lo Que Yo Hecho Por Ti Los Hebreos De Los Días De Salomón Se Olvidaron Del Poder Santidad Y Autoridad De Dios Le Ofrecía Una Adoración Indiferente Incorrecta Y Por No Ver A Dios Correctamente Hacían Votos Vanos Y Vacíos Sin Ninguna Intención De Obedecer El Templo Llegó A Ser Un Lugar De Muchas Palabras Pero No Un Lugar Donde Se Escuchaba Dios Necesitamos Recordar Que Adoramos A Dios No Para Ser Aceptos Sino Porque Ya Hemos Sido Aceptos En Cristo La Vida Nueva Comienza Cuando Se Me Da La Plena Aceptación En El Amor Incondicional Por La Gracia Inagotable De Dios No Por Ser Bueno Nosotros Sino Porque Él Es Bueno Que Él Te Busca Él Te Llama Él Te Ama Él Se Ha Entregado Por Ti Él Te Encontró Esclavizado O Quizás Todavía Te Estaba Llamando Y Tú Estás Esclavizado Porque Tú Pones Tu Vista Y Tu Confianza En Las Riquezas Y No En Dios Y Las Cosas Y No En Dios Y Te Tiene Bien Atado Esas Cosas Y Dios Está Llamando Yo Te Puedo Librar Yo Te Puedo Dar Libertad Y Nos Encuentra Esclavizados Dice La Palabra De Dios Nos Escribe De Esta Manera Dice 1 Corintios 1 26 Dice Pues Mirad Hermanos Vuestra Vocación Que No Sois Muchos Sabios Según La Carne Ni Muchos Poderosos Ni Muchos Nobles Sino Que Lo Para Los Sabios Y Lo Débil Está Hablando Nosotros Del Mundo Escogió Dios Para Avergonzarlo Fuerte Y Tú Te Crees Fuerte Y Dice No No Tú Eres Lo Débil Para Avergonzarlo Fuerte Tú Te Crees Sabio Dice No No Tú Eres Necio Para Avergonzarlo Sabios Y Lo Vil Del Mundo Nosotros Y Lo Menospreciado Nosotros Escogió Dios Y Lo Que No Es Para Deshacer Lo Que Es A Fin De Que Nadie Se Jacte Su Presencia Dice No Tú Eres Dice Tú Eres Necio Eres Débil Eres Vil Y Menospreciado Y Por Eso Te Estoy Buscando Por Eso No Te Puedes Jactar Porque Somos Cegados Necios Viles Débiles Y Nos Creemos La Gran Cosa Y Pensamos De Que Nosotros Sabemos Mejor Que Dios Y Que Cuando Dios Habla De Las Trampas En La Vida Que No Se Trata De Nosotros Por Eso Somos Necios Porque Somos Tan Necios Que No Sabemos Lo Necio Que Somos Tito 3 3 Dice Esto Porque Nosotros También Éramos En Otro Tiempo Insensatos Rebeldes Extraviados Esclavos De Concupiscencias Fíjese Guiados Por Lo Sensual Y De Leites Diversos Viviendo En Malicia Y En 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 Nosotros Como Nos Conoce Pero Cuando Se Manifestó La Bondad De Dios Nuestro Salvador Y Su Amor Para Con Los Hombres Nos Salvó No Por Obras De Justicia Que Nos Hubiéramos Hecho Sino Por Su Misericordia Por El Lavamiento De La Regeneración Y Por La Renovación En Espíritu Santo Y Se Quiere Que Entendamos Quienes Somos No Para Engrandecernos Sino Soy Débil Soy Rebelde En Realidad Soy Guiado Por La Concupiscencia Soy Menospreciado Soy Aborrecible Y Por Eso Cuando Llego Mi Mayor Deseo Debe Ser Adorarle A Él Porque Aún Así Se Fijó En Alguien Como Nosotros Es Increíble Es Como Esos Espejos Verdad De La Feria O Carnaval De Que Están Todos Así Suecos Y Uno Los Ve Y Se Ve Más Largo Más Algunos Más Flacos A mí Me Gustan Esos Y Algunos Más Apachurrados Verdad Y Anchos Y Muchos Nosotros Nos vemos Con Ese Tipo De Espejo No Me Veo Tan Mal No No Es Que El Espejo Está Torcido Por Eso Te Estás Viendo No No Porque No Te Ves Al Espejo De La Palabra De Dios Y Cuando Comienzas A ver Las Cosas Correctamente Vas A adorar A Dios Correctamente Es lo Que Estaba Diciendo Salomón Mira Esta Gente No Se Ve Como Son Él Es fuerte Y Nosotros Débiles La Adoración Incorrecta Pone al Ser Humano Al Centro Y Lo Hace A Solas Para Y Lo Hace Para Demostrar Porque Queremos Demostrarle A Dios Que Tan Poderosos Somos Nos Ponemos Nosotros Mimos En El Centro Para Demostrarle A Dios A su Debilidad Y Nuestra Fortaleza Y Fuerza Y Por eso Tenemos Una Actitud Arrogante Donde Le Estamos Diciendo A Dios No Así Se Tiene Que Hacer Así Se Tiene Que Decir No 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 Dios Te Dice No No Tú Eres Débil Tú Eres Necio Tú Eres Menospreciado Por El Mundo Tú Eres Rebelde Tú Eres Aborrecible Y Tú Me Vas A Decir A Mí Cómo Es Cómo Yo Debo Hacer Estas Cosas Dice Dios Dios Está En el Cielo Y Tú Sobre La Tierra Por Tanto Sean Pocas Tus Palabras Cuando Tú Llegas No Nomás Seas Pronto Hacer Votos Hermano Has Fallado Yo Sé Yo También Pero Tenemos Que Tener Cuidado A Nomás Llegar Para Tratar De Apaciguar A Dios Hacer Votos Ok 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 Así Es Que Estamos Acostumbrados A Hacer Las Cosas Así En Nuestras Familias Yo Sé Que La Regué Vamos A Disneylandia Papi Encelero Otra Vez La Regó Bien Feo Esta Semana Pero A Disneylandia Vamos Todo Papi Número Uno Pero Sabe Que Eso No Más Funciona Por Un Tiempo Tener Temprano Tienes Que Tratar Con Un Problema Reconocer Que La Regaste Tienes Que Pedir Perdón Humillarte Delante De Ellos Decir Señor Ayúdame Ser El Papi Que Ellos Necesitan Y Decirle A Tus Hijos Papi La Regó Perdóname Papi Quiere Cambiar Ora Por Papi Papi Quiere Mejorar En La Comunicación Un Voto De Un Día No Va Deshacer Tu Pasado Ahora Venir A Cristo Y Vercibilo Como Salvador Él Te Limpia Toda Maldad Pero Tienes Que Escuchar Que Es Lo Que Él Ahora Espera De Ti Porque Mi Debilidad No Es Tu Debilidad Dios Comenzó Con mi Mal Hablar A Mi Seis Meses Después Me Quitó El Licor Porque Él Sabe Que Es El Orden Cada Cosa Y Para Cada Persona Y No Era Adicto Al Licor Pero Yo Era Bien Mal Hablado Y Dios Comenzó A Quitar Diferentes Cosas A La Vez En Diferente Orden Y La Convicción Comenzó A Llegar Y Cuando Yo No Sentía Convicción Antes Yo No Me Sentía Mal Hablar Y De Repente Me Salía Una Mala Palabra Y Ahora Si Sentía Convicción Y Yo No Debo Estar Hablando Así Porque Dios Me Trajo Eso Y Seis Meses Después Ya Comenzó A Hacerme Ver Mira Porque Estás Tomando Tú No Necesitas Eso Para Pasar Un Buen Tiempo Y Ahora Sentía Convicción Por eso Cuando Antes No Sentía Convicción Pero Por eso Dice Dios No Seas Tan Rápido Hacer Votos Porque Cuando Haces Votos Yo Quiero Que Cumplas No Está En Contra Los Votos No Más Quiere Que Estés Consciente Y Que Pienses Bien Acerca De La Decisión Que Estás Tomando No Más Digas Ves A Una Muchacha Ah Que Bonita Te Quieres Casar Sería Imprudente Sería Una Tontería Piénsalo Bien Es Un Compromiso Y Es Lo Que Está Diciendo El Señor Tenemos Una Relación Y Yo Quiero Que Camines Conmigo Piénsalo Bien Pero No Tardes En Venir Pero Cuando Vengas Entrégate Por Completo Y Yo Te Voy A Estar Pidiendo Diferentes Cosas Pero Porque Estás Comprometido No Te Va A Doler No Te Preocupes Dios Nos Conoce Mejor Que Cualquier Otra Persona Él Nos Va A Pedir Lo Que Él Necesita Pedirnos Al Momento Oportuno Él No Está Ahí Para Destruirte Sino Para Desarrollarte Confía En Él Y Luego Nos Dice Versículo 10 El Que Ama El Dinero No Se Saciará De Dinero Y El Que Ama Mucho Tener No Sacará Fruto También Esto Es Vanidad Cuando Aumentan Los Bienes También Aumentan Los Que Los Consumen Que Bien Pues Tendrá Su Dueño Sino Verlos Con Sus Ojos Dulce Es El Sueño Del Trabajador Como Coma Mucho Coma Poco Pero Al Rico No Le Deja Dormir La Abundancia Hay Un Mal Doloroso Que He Visto Debajo Del Sol Las Riquezas Guardadas Por Sus Dueños Para Su Mal Las Cuales Se Pierden En Malas Perdón Como Salió Del Vientre De Su Madre Desnudo Así Vuelve Y Nada Tiene Su Trabajo Para Llevar En Su Mano Este También Es Un Gran Mal Que Como Vino Hacía De Volver Y De Que Le Aprovecho Trabajar En vano Dice Cuando Comenzamos A Adorar Correctamente Que Se Trata De Dios No De Uno Ahora Puedo Ver Las Cosas Correctamente Que Viene Lo Puedo Disfrutar Pero No Dependo De Ellas Lo Que Está Diciendo Salmones No Se Te Olvide De Donde Viene Tu Provisión Y Que Es Eternamente Valioso Y Beneficioso Por Naturaleza Queremos Adorar La Creación Y Lo Temporal Pero Esas Cosas Nunca Cumplen Con Lo Que Prometen O Queremos Que Hagan Es Un Sistema De Ansiedad No De Paz Y Descanso Es Algo Desesperación No Salvación Lo Que Está Diciendo Hermanos De Que Ir Muchos De Nosotros Tenemos Ansiedad Estamos Estresados Y Esas Son Señales A Pesar De Lo Que Tú Digas Son Señales De Que Tu En Lo Incorrecto Y Que No Estás Adorando A Dios Dios Nos Quiere Ubicar Y Ponernos La Vista Hacia Él Decir Yo Soy Grande Está Bajo Mi Posesión Y No Hay Nada A pesar La Economía Que Me Puede Estorbar Si Yo Te Quiero Bendecir Y Hay Un Crisis Económico No Te Preocupes Yo Voy A Suplir Todo Lo Te Falta Conforme A Riquezas En Gloria No En La Tierra Así Que Tu En Que Estar En Mí Adórame A Mí Y Mientras Que Tú Me Adoras A Mí Hay Descanso Y Paz En Tu Corazón Y Tu Espíritu Si No Existe Eso No Estás Adorando Lo Correcto Cuando Comienzas A Reconocer Que Se Trata De Él Todo Lo Demás Se Acomoda En Su Lugar Es Lo Que Está Diciendo Y Por Último Dice Versículo 18 He Aquí Pues El Bien Que Yo He Visto Que Lo Bueno Es Comer Y Beber Y Gozar Uno Del Bien De Todo Su Trabajo Con Que Se Fatiga Debajo Del Sol Todos Los Días De Su Vida Que Dios Le Ha Dado Porque Esta Es Su Parte Asimismo A Todo Hombre A Quien Dios Da Riquezas Y Bienes Le Da Facultad Para Que Coma De Ellas Y Tome Su Parte Y Goce De Su Trabajo Esto Es Don De Dios Esto Es Don De Dios Gozar De Tu Trabajo Porque No Se Acordará Mucho De De Días De Su Vida Pues Dios Le Llenará De Alegría Del Corazón Que Hermanos Lo Que Está Diciendo Cuando Tenemos A Dios En Su Lugar Correcto Vas A Poder Disfrutar Tu Cheque Cuando Dios No Está En Su Lugar Correcto Tú No Disfrutas Tu Cheque Y Tu Familia Comienza A Despreciar Tu Trabajo Tu Familia Comienza A Sentir Rencor Para Contigo Porque Le Estás Dando Mayor Tiempo A Otras Cosas Que A Ellos Podemos Irnos A Un Extremo Donde Dejamos Todo Completamente Las Cosas Aún De Dios Por Enfocarnos En Personas Pero Digo Hermano Cuando Usted Llega Al Trabajo Disfrute Su Familia Olvídese Su Trabajo Ahí va A Estar Mañana Sus Hijos Son Pequeños Por Un Tiempo Solamente Hermano Pase Tiempo Con Su Esposa Jóvenes Salgan Con Sus Amigos Hermanos No Necesitan Un Carro Nuevo Del Año El Compromiso Cinco Años Con Toyora Verdad Y por Ese Compromiso No Te Puedes Comprometer Con Dios En Servirle A Él Debes De Tener Una Sonrisa Porque Le Estás Sirviendo A Dios Y Usando Las Bendiciones Que Dios Te Ha Dado Para Servirle A Dios Con Mayor Eficacia Hermanos Llegas A la Casa Y A Servirle A Tu Familia Eso Es De Bendición Que Bendición Sirviendo Si Si Es Si Es Porque Cuando Tú Dedicas Tiempo A Ellos Ellos Van A Querer Estar Alredor De Ti Si Eres Honesto Muchos Tus Hijos Ya Ni Quieren Estar Alredor De Ti Porque Ya No Te Conocen Quizás Tienes Que Dejar Algunas Cosas Quizás El Cable Tu Parabólica Quizás Vender Tu Dar Algunas Cosas Para Poder Disfrutar La Vida Hermanos Dios Te va A Dar Lo Que Él Quiere Darte Y Te Va A Bendecir Por Servir A Él No Te Afliges A Querer Tener Todas Las Cosas Las Cosas Las Cosas Hay Hermanos Con Que Puedes Tener Relación Unas Posas Si Eres Casado Hijos Y Lo Que Está Diciendo Salomón Es Mira Lo Bueno Dice He Aquí Pues El Bien Que Yo He Visto Que Lo Bueno Es Comer Y Beber Y Gozar Uno Del Bien De Todo Su Trabajo Amén Pero No solamente Está Hablando De Económico Trabajo Sino Que Inversión En Las Relaciones Me Gusta Sentarme Con Mis Hijos Y Platicar Con Ellos Y Dialogar Con Ellos Y Tener Pláticas Ya Más Profundas Porque He Invertido Tiempo Con Ellos Ahora Quieren Platicar Conmigo Me Gusta Sentarme A Platicar Con Mi Esposa Y Me Encanta Que Nuestra Relación Se Ha Profundizado Los Últimos Años Especialmente Los Últimos Años Porque He Reconocido El Valor De Invertir En Esa Relación Es Lo Que Está Diciendo Lo Que Lo Bueno Es Comer Y Beber Y Gozar Uno Del Bien De Todo Su Trabajo Con Que Se Fatiga Debajo Del Sol El Tiempo Que Se Invierte Aquí Y Poder Conocerles A Ustedes Hay Un Gozo En Eso Pero Sabe Que Tú Que Nomás Entras Y Te Vas Y No Quieres Que Nadie Te Habla Y Que Nadie Te Mire Y Que Te Aflige Y No Quieres Atar Con Nadie Te Estás Robando Bendición Tú Porque No Quieres Trabajar No Vas A Gozarte Del Trabajo En Todo Lo Que Inviertes En Toda Labor Hay Fruto Desde La Biblia Toda Labor Recuérdate La Adoración Correcta Me Permite Ver Las Bendiciones De Dios Él Es Mi Señor Estos Son Sus Dones Y Tengo Suficiente En Él El Corazón De Adoración Me Libra Para Disfrutar Mi Trabajo En Lugar De Ser Motivado Por Mi Trabajo Porque Adoro A Un Salvador Amoroso Puedo Estar Satisfecho Con Su Porción Y Su Provisión Esta Adoración Abunde Con Gratitud Por Toda Buena Dádiva Y Destruye Cualquier Impulso Por Más Me Libra De Poner En Alto Mi Estilo De Vida Destructiva Y Me Libra De Poder Basarme En Mi Desempeño Y Me Permite Parar Para Saborear Los Grandes Dones Que Dios Me Ha Dado Me Quita La Vista Lo Que No Tengo Para Ponerla Y Gozarme En Lo Que Ya Tengo En Cristo Tengo Paz Tengo Libertad Enfócate En Él Enfócate En Eso Las Cosas Se Rompen Las Cosas Se Te Caen Ese Teléfono Pero Personas Son Humanamente Aquí En Esta Tierra Son Temporales Somos Eternos Pero Digo Solo Vamos A Tener Un Tiempo Para Disfrutar Las Relaciones Aquí En la Tierra Así Que Enfócate En Eso Pero Cristo Cuando Adoramos A Dios Ahora Porque Mi Vista Está En Dios Cuando Alguien Me Desampara Tengo A Cristo Porque Yo Lo He Desamparado A Él Si Puedo Perdonar Ah Cuando Se Me Rompe Algo Dios Me Dio Esto Me Puede Dar Otro Dios El Enfoque Tiene Que Ser Dios Y Él Me Da La Capacidad De Poder Disfrutar Esta Vida Y Lo Que Es Importante Para Él Será Importante Para Mí Porque Ahora Tenemos Una Relación Porque Yo Quiero Agradarle A Él Voy a Disfrutar Lo Que Le Agrada A Él Dice Que La Familia Es Importante Voy a Disfrutar La Familia Él Dice Que El Matrimonio Es Importante Voy a Disfrutar Mi Matrimonio Él Él Dice Que Las Relaciones Son Importantes Voy a Disfrutar Las Relaciones No Hay Nada Mejor Que Conocer Nuevos Amigos Las Relaciones Lo He Dicho Bastantes Veces Un Día Cuando Estés En Tu Lecho De Muerte No Vas A Pensar No Vas A Decir Mi Hijo Trame El nuevo Iphone Quiero Ver Que Está En Facebook No Vas Y Mijo Quiero Hablar Contigo Una Vez Más Quiero Quiero Nomás Decirte Cuanto Te Amo Esposa Quiero Decirte Cuanto Te Aprecio Te Amo Las Relaciones Van A Ser Lo Más Importante Pero Tienes Que Invertir Y Trabajar En Ellos Ahora Y Reconocer Que Cristo Trabajó Invertió En Ti Para Tener Una Relación Contigo Vas A Poder Resultar La Vida Igual Hermanos Estás Adorando Correctamente Con Que Corazón Llegaste Aquí Esta Tarde Que Dios Nos Ayude Ubicarnos En Lugar Correcto Para Que Él Esté En Su Lugar Correcto Para Adorar Correctamente Vamos A Orar Trabajar